Aquel amor que me diste una vez, no lo he olvidado. Aquel amor que tenía tan bien, su lado amargo. Cuando ya nada me lleva hasta ti, más que el recuerdo, aquel amor que me diste y te di, aún no se ha muerto. Pues cada cuerpo pide sus caricias y las tuyas arden todavía en mí. Pues cada cuerpo sabe sus caricias y las tuyas quedan todavía en mí. Prefiero ahora vivir de verdad entre otros brazos. Me basta ahora sentirme besar por otros labios, pero conservo el calor de tu piel. De tantas noches, una nostalgia de aquello que fue tu amor de hombre. Pues cada cuerpo pide sus caricias y las tuyas arden todavía en mí. Pues cada cuerpo sabe sus caricias y las tuyas quedan todavía en mí. Ya no podría volver a vivir nunca contigo. Pero si un día me quieres buscar por unas horas. Sabes que nunca me voy a negar a verte a solas. Sabes que nunca me voy a negar a verte a solas. Sabes que nunca me voy a negar a verte a solas.